Lo he hecho en infernal Porque sí Porque he querido Pues me lo he esperado bastante más difícil, la verdad Bastante, bastante más difícil No ha sido para tanto En cuanto tenga mis personajes bien equipados Eh, y esto es nuevo, ¿no? Ah, este es para recopilar Seguramente... Ah, y debería haberlo hecho antes Lo de las 5 entradas disponibles ¿Cómo hacer? ¿La primera vez? ¿Vamos a hacerlo? El inventario de héroes ¿Dónde están los perretes? Perretes, perretes Aquí está Pues yo creía que iba a ser mucho, mucho más difícil Genial, vaya En cuanto tenga todos mis héroes Y estrellas y equipados No va a costar tanto Gastas gemas para ampliarlo Sí, tengo que ampliarlo poquito a poquito Pero como de todas maneras Quería subir unos cuantos perretes Vale, tengo unos cuantos perretes Kikirat Solamente vale para el evento Pero estaría guay ascenderlo y tal Pero sí, solamente vale para el evento Vale, tengo 1, 2 y 3 Ala, ha ascendido Amplíe el inventario con gemas 100% recomendable Sí, poquito a poquito estoy incrementando Creo que hasta 200 creo que es, ¿no? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta 300? ¿Hasta 300? No vea Uder hasta 300 Sí, pero como por ahora tampoco Tengo tantos tantos héroes Pero yo sé que sí Que tal o temprano voy a tener que ir acumulando Vale, ya tengo otro fantasma Con 4 estrellas Que tengo que ir acumulando Vaya, esto ya lo tengo al máximo Este también Este lo tengo al 37 Necesito fantasmas de 4 estrellas ya Tienes que conseguir 7 Kikirat Versión V2 ¿Para qué? ¿Eso qué? ¿Para una misión? ¿O para quedártelo o algo así? Por ahora no me han dicho nada Que solamente se puede Por ahora lo que he leído Lo que es la explicación del juego Es que solamente se puede utilizar Para el evento Ah, para imprint Ok Pues vamos a la biblioteca A menos para la primera vez Para que vosotros lo veáis Y ya después Fuera de cámara Hago las 5 de estos A ver Lo mejor que podría hacer Para Kikirat Funcionarlo mucho Contigo mismo Para conseguir los SSS Y después venderlo Para conseguir algo de dinero Y piedra Y piedra ¿Cómo se llama? Piedra alquimista No me acuerdo Como se llaman Las piedras Y ya está Que te dan Porque total Si no lo puedo utilizar Fuera del evento Para que te vale Vamos Warrior never loses El niño este Nunca muere Siempre está con una mierda De vida Y nunca muere Cabronazo Con suerte Tengo que mejorar A Karin Porque sí que es verdad Que es buena Apuñada rápido El enemigo Con una espada Y disminuye la recuperación Durante un turno Si acierta un golpe crítico Y disminuye la defensa Durante un turno Si acierta un golpe crítico Ah vale Lo de que Le te da un turno extra Si hago golpe crítico Creo que es como una mejora ¿Verdad? No seas asco Yo digo Creo que hago bastante crítico Y nunca le dan el turno extra Y es por eso Porque no la tengo mejorada No la tengo despertada De eso Ah no ha habido Ahora que me fijo Ninguna animación Ni nada Directamente han hecho Una misión y ya está Que curioso Ahí está la otra Karin Que no tiene bikini Por tanto No tiene porcentaje De crítico Vale Voy a la taberna A despertar a Karin Que sí que es verdad Que la pobreza lo merece Al menos Hasta mejorar la habilidad Vale Despertada Vale Vamos a despertar esto aquí Uy creo que no voy a tener Tengo de las Tengo 15 de las de esto Pero no tengo de las medianas Creo que no voy a tener Porque me piden 8 Disminuye la defensa Y otro con turno este De quien la lanza Acierte un golpe crítico Ah y siempre Disminuye la defensa Que gracia Pues no tengo Pues nada Ahorrar Vamos a continuar La casa de cambio Que es lo que tengo Claro Ya tengo 200 Necesito 2000 aquí No veas Todo lo que te pide Y ya Con la piedrecilla Directamente Lo que te pide Es esto Para subir a Yuna Esto Que imagino que será Para subirlo Y Flor Porque lo demás Son catalizadores Es que está genial Todo lo que te da Tío Es que Todo esto Es para farmear Un buen rato Porque está genial Todo lo que te dan Es que está muy Muy bien Joder Vale Una misión fácil Ya Ya hemos hecho Ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Ya está Ya podemos Venga Que nos queda nada más Tres veces Y hemos hecho lo difícil Esto ya se hace en 5 minutos Hemos hecho lo difícil Alexa está en el 29 Por lo que Ya mismo Ya mismo está el 30 Y ya no podemos subirla más Por ahora me voy a concentrar En los lobetes Para conseguir Lobetes de 5 De 5 estrellas Así que Toda esta pequeña gente De 3 estrellas Y todo eso Así La subiré O con monstruitos Enviaré a los monstruitos De misiones Y hasta que sea Nivel 30 Con monstruitos Así que hubiera 4 estrellas Poco a poco O Una vez que ya tengas Bastantes lobos 5 estrellas Pero por ahora Me voy a centrar en eso En intentar subir a Kise A Aramicia A Ken Y a Y a Angelica A 6 estrellas Es lo principal Vale Un cofrecete Skystone Skystone Ahí, ahí Dame Skystone Enough Ya está Ya está, ya está muerta A la A la caca Mira que fácil No se nota para nada La dificultad Vale Dos veces más The Legend El pobre niño Siempre está herido Me da pena Siempre está herido Pero es que empieza el combate Con un puto punto de vida Con un puto No, bueno Con uno no Pero que empieza el combate Muy herido Y siempre Dura unos cuantos Dura unos cuantos turnos El cabrón Me encantaría Un cambio de especialidad Alexa Con lo que a mi me gusta Dos espadas La chica mona Ah mira Pues la han matado Pues no la han matado Porque es un pro No te quedes chiqui conmigo ¡Vamos! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Ala Uno hecho Nos faltan dos Y podemos continuar Con la historia ¡Vamos Raku! ¿Hay alguien ahí? ¡Vamos Raku! Vale Está el niño este Que ni siquiera Hace lo que hace No sé si es curandero No sé ¿Esto qué? ¿Hay una sombra Que se mueve? ¿Es un bug? ¿O es así? Hay una sombra Que se mueve como aparte A ver Ataca con magia Tiene 60 probabilidad De robar un potenciador Aumenta la pretexta Para el combate Un 15% Si tiene potenciadores Oh ¿Cómo de robar un potenciador? Que se lo quita enemigo Para él ¡Qué gracia! Ataca con la luz Y un 35% De probabilidad De aturdir Por un turno Recibe invencibilidad Por un turno Pues muy bien Y llamada Ataca a los enemigos Con magia de los nocturnos Y perfora la defensa De un enemigo Si el héroe es invencible Perfora la defensa En un 30% adicional Un golpe crítico Activa una barrera Por dos turnos Cuya fuerza aumenta De acuerdo al ataque Vale Es decir Que primero tengo que hacer esto Luz de luna Y después tengo que hacer el ulti Pero como me da igual Porque el enemigo nivel 22 Voy a hacer directamente el ulti ¿Qué? Está ahí en un castillo Ahí en el cielo Yo creo que esto seguramente Será un bug Del emulador Casi seguro Porque al andar Que salga una sombra Y aparte No sé A no ser que tenga Como poderes de la oscuridad O algo No sé Vale ¿Es mi turno ya? Intentar atacar Otra vez con él La capulla siempre se da barrera Cuando está en problemas ¡Qué asombroso! ¡Puedo ver a ti! ¡Hala! Uno más, ¿no? Y ya podemos pasar Venga, otro amigo más Otro compi Venga, vamos a Viltred Que siempre es bien Destruyable Los enemigos Esta vez Nada más llegar Voy a poner a Viltred Porque así Corremos un poquillo más Porque Dios Lo siento Karin Sabes que me cae muy bien Pero vamos a limpiar ¡Hala! Venga Viltred Limpia y Tú sabes como me gusta ¡Vamos! ¡Limpia! Hace el ulti Contra el boss Y listo No hay que placer Dios mío Jugar así Estaría guay Tener a Viltred Viltred Sentenciador Aparte No tengo una fruta Absolutamente Ningún héroe Que merezca La pena De tipo tierra Ni uno, ¿eh? ¡Hala! ¡Claro que sí! Viltred mata ¡Hala! ¡Por fin podemos! Vale Ah, vale Está del once El de este Que ya sabéis La historia alternativa Se quedó a mitad Y tampoco queda mucho más Vale Vamos a recibir algunas cosillas Tenemos hojas Lo más grande Hojas tenemos Lo más grande Estatua de juramento Como ya sabéis Vamos a avanzar Hasta que Hasta que Sea la misión de repetición Y ya si eso Nos ponemos Porque ya llevamos Una puta hora ¿No? Una puta hora Únicamente con esto Que tenemos que hacer Todo de más ¿Qué ha pasado? Arki encontró Una es brillante ¡Qué linda! Vaya Nunca te había visto Moverte tan rápido Por algo que no fuera comida ¡Qué observador Arki! No había dado Ni cuenta de que era una moneda Arki se la queda de recuerdo Me temo que no puedes ¿Eh? ¿Por qué? Se lo dije Solo los estudiantes de ringa Pueden participar en este evento Lo que significa que tú no puedes Gracias Arki Una moneda más para mí ¡Eh! Eso es una tontería ¡Es un robo! Amo Diga algo Bueno, no sé Ella no se equivoca Vamos Se supone que tiene que apoyar a Arki Soy su guardián ¿Recuerda? Es ahí Estos dos siempre ahí Vale ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Te corto Te corto Raku ¡Fly! Vale Estos están aturdidos ¿Exterminando? ¿Exterminando? ¡Qué guapa es Karin! Aunque ahora a mí Tiene ¡Stop! ¡Stop, waifu! ¡Here it is! Que por cierto No tengo aramitia Arrededor de mi borde ¿Cómo no voy a tener aramitia En mi borde? Ya la estoy poniendo Pero ya vaya Pero ya para Corriendo Creo que no la puse Porque no encontré Ninguna imagen suya De buena calidad Creo que era eso Que no encontré Ninguna imagen suya De buena calidad Para poner así Bien Bien Podría intentar Encontrarla Creo que ya la intenté Una vez Y es que no No me gustaba Como quedaba Vamos allá Para invocar Uno Pero bien está Vaya presidenta Y a mí Tendré que mostrarte Cómo se hace Eh... Dices... No hagas hoy el C2 Espera mañana Para que tenga el doble de oro El C2 es del Goblin Ok Perfecto Pues entonces lo hago mañana Como esperaba La victoria es mía Eh... Bueno Admito la derrota De verdad que eres increíble Presidenta Vaya Hassel Reuniste muchas No sabía que tenías tantas monedas Lógico Mira esa maquinaria Es imposible vencerla Hassel también me quitó la moneda Me quitó las mías al principio Qué capulla Y las mías A este paso Yo no acabaría en primera posición Es cierto que es una de las mejor clasificadas Pero todavía no va a primera Los estudiantes de Reina Son enormemente competitivos Eh... Entonces ¿Quién va ganando? No estoy segura Pero según los rumores Parece que este año El ganado será Serato O Serila Oh claro Los dos son muy buenos con la magia Tal vez yo no sepa usar magia Pero tengo a Nulla Voy a desafiarlos Jiji Cruzaré lo de dos por ti ¿Pero qué pasa mañana? Que te dan más oro Hay como un evento Que te aumenta el oro Tú cómo sabes Los eventos que van a venir Imagino que están las noticias ¿Verdad? Esta, ¿no? Goblin con saco de dinero Qué gracia Ah, amigo Que es un evento Que el de los goblin Que te dan más dinero ¿Verdad? Los goblin siempre te dan Como cocilla Recompensa Oro Vale, pues lo haré mañana Vale, vamos a continuar Con este por aquí Ah, que solo se puede hacer Una vez ¡Hostia! Vale, vale Pues gracias por avisar Vale, vamos como siempre Y con Yuna Lots Y Maya Al final Lo vamos a pasar entero Acto 12 El contraataque De una muñeca mágica Miren Slot auxiliar Oh, ¿qué haces aquí? Participo en la cacería De monedas lunares Entiendo Entonces eso significa Que si Quieren enfrentar A la presidenta Oh, ¿ah, sí? Siento curiosidad Por comprobar lo fuerte Que te volviste Después de tanto entrenamiento Ya verás Quien gane Se lleva toda la moneda Lunar Estrato hecho Hecho Vale, entonces sabemos Quien es el boss Aparte que lo decía Al principio, lógicamente Ah, mira Que directamente El primer enemigo Es el Lots Flash No veo lo que quita Yuna, ¿eh? Pátalo ya Ya ves tú No me ha durado Ni un turno Jadeo Jadea Supongo que se acabó Impresionante Eres mucho más fuerte Gracias a ti, Yuna Espero poder vencer A Lot en la próxima vez ¿Hay alguna posibilidad De que pueda ser amigo de Lots? Después de todo Te moldearon a su imagen Lo intentaré Pero dudo que tengamos Algo en común Vaya, los auxilios No se parecen nada a Lots Lo sé Moldeamos su personalidad Basándonos en el original Así que no sé Cómo acabaré haciendo Tan distinto Es interesante Vale, creo que he metido En el archivo De ese personaje Y es eso Es una especie de clon Es una especie de Creo que será Un homúnculo, ¿no? Creado a partir Del Lots original Como han dicho Ya, vaya La verdad que Que el niño Con su mascota Tiene muchas, muchas Oportunidades De aturdir ¿Eh? Ala Y que se activa más El ataque Está genial Está genial Me están dando Mucho monstruito Cosa que me venía Muy bien para los perretes Oh, presidenta Pero no tanto Todas las monedas Todas las monedas lunares De Juno A Serato Buen intento Y entonces Vas a darme Todas tus monedas lunares Lo siento Ya se la di Toda a Serato ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio Vaya, fue una pérdida de tiempo Pero ¿Qué se le va a hacer? Supongo que es hora de enfrentar a Serato Al final no hay ninguna Eh, mira Mándole un perrete Al final Ninguna Ninguna misión Porque Ah Porque Ah, vale Esta es la torre del traidor No hay ninguna misión De recopilar Hostia, que bien He podido hacer esto He podido hacer esto de golpe Vale Y nos dan una De estos ¿Qué más nos dan al final? Vamos a verlo Pues no es mucho lo que nos dan, eh Cofre Un perrete No es mucho, eh Vale Ah, amigo Esto sí Ya aquí es para recopilar Vale Como siempre Vamos la primera vez con Yuna No Bueno, venga Vamos a expandirlo Como ha dicho el compañero Eh Gracias por seguirme Kiorco Acto 13 Un resultado inesperado Me pica la nariz Joder Uh Estoy muy enojada Oh, jefa Cálmate Oh, Serena Estás aquí Estupendo Te estaba buscando Eh Viniste por mi moneda Viniste por mi moneda Presidenta Correcto Oh, vaya Bueno Tengo mala noticia Por a ti No tengo ninguna Porque Serato Se las llevó todas No, Serato Está arrasando Ah, así que ustedes Ya se batieron en duelo Quería que mi jefa Podía venceros fácilmente Pero parece que Serato Mejoró su magia de escarcha Así que Cállate, Chati Ya estoy suficientemente enojada ¿Quiere decir que es Que eso es Que lo más probable Es que Serato Gane la cacería de este año? Ja No que les importe ya Si les cuento lo que sucedió Durante el duelo con Serato Se quedaran de piedra Oh Eso huele mal Muy mal Pues acércate Serato Eh Acertaste Serato congeló la biblioteca ¿Qué? Lo sabía Será mejor que lo encuentre Antes de que cause más problemas Ya decía yo Que estaba sospechosamente silencioso Serato No es recopilar Es repetir 20 veces Bueno Casi lo mismo que recopilar Porque recopilar Más o menos repetí yo En la primera vez Eso Unas 20 veces La pantalla Pero bueno Eso lo haré fuera de cámara Sin problema Lo pongo en automático Pero al menos Hemos podido pasarnos Todo el mapa Sin problemas ¿Eh? Raccoon Fly Ahora después de esto Haremos Abismo Que tengo ganas De seguir avanzando A ver A ver cuando me quedo pillado Porque ya mismo Imagino que los enemigos Serán muy difíciles para mí Eh Caza Hoy iremos a Creo que allí hicimos Golem Weepen Y tendremos que ir a por los otros El Anisaki creo que se llamaba El bicho Y no me acuerdo que más era Sí es como una araña Ah pues entonces no creo que es Karin Bueno no sé Anisaki es un gusano de verdad ¿Sí? Eh Yuna Y teniente Karin Judy viene a por menedas lunares Supongo Así es Pues entonces Deberíamos pelear ¿No? No podíamos dejarlo pasar esta vez Ricori dijo exactamente lo mismo Puede que sea mi amiga Pero eso no es una Esto es una competencia Ya lo sabes Como quieras Y después Eh Laberinto Y yo creo que ya está Que ya estaría todo Me gustaría cambiar a Me gustaría cambiar a Yuna A Yuna no A la chica de dos espadas Por Yuna Bueno van a matar a esta Voy a dejarla automático Venga ¿Hala? Ya estamos ¡Ay! Quería que la mataran de verdad Bueno También está Está bien Venga Ahí está Yuna ¡Mi querida Yuna! Sabía que iba a perder No le hiciste nada mal Judy Estoy impresionada ¿Qué más da? De todas formas Nunca conseguiré vencerte Lo siento mucho Pero tengo que llevarme tus monedas Ten Tómalas Ah y no tienes ni idea De lo mucho que me esforcé Para encontrarlas Hay todo Todos los Los alumnos llorando Los pobres Llorando ahí Yuna es mala Qué gracia de verdad Cómo anda Yuna Ahí con el drone Persiguiendola Te tengo ¿Eh? Yuna ¿Qué haces aquí? Viene a por mi monedas lunares Las propuestas de duelo Siempre son bienvenidas No creo que tengamos tiempo para eso Gracias a ti Da igual Da igual que pongas excusas No te entregaré mis monedas No te acerques más Te daré una fría lección Es como hablar con la pared Vamos contra Cerato Claro que sí Vamos a destruirlo Vamos Yuna Potenciación Completada Es mi Yuna Será toda la verdad El aspecto Mola pechada Ahí con Con las pechadas ¿Cómo se llama? Amor ¿Cómo se llama esto? Esto La chaqueta Agarrada A la cintura ¿Esto tiene un nombre? La chaqueta La cintura Es que? La cintura Que sí La chaqueta Agarrada Como yo Pero por si de un hombre Una capa no es No Es que te estás Con el pareo Espera un momento Cerato me está reventando Que lo he visto Que estaba viendo Y digo Pero espera un momento Mis personajes Están muriendo Hasta con Karin He ganado Pues menos mal Que tengo a Karin Pues ya queda Pues a ver Te estás confundiendo Con el pareo Que es un gran pañuelo Que se ata a la cintura No, no Esto no creo que es un pareo Esto se nota que es una chaqueta ¿No lo veas? Pues entonces es una chaqueta Atada a la cintura Pues vale Yo sé Por si tenía nombre Vaya impresionante Tal vez pase por alto El hecho de que eres una heredera Pero todavía no hemos terminado Escucha Cerato Da lo mismo si quieres entregarnos Las monedas pacíficamente o no Porque estás descalificado ¿Qué? Arky no lo entiende ¿Qué está pasando? Lo que digo Karin está descalificado Así que nos llevaremos Todas tus monedas lunares ¿Por qué? ¿Qué hice? Es injusto A lo menos que no es estudiante ¿Verdad? Era por eso Porque no es estudiante Parece que no le diste Miren las normas Quien que use daños A las instalaciones de Rengar Queda automáticamente descalificado Y al parecer congelaste Completamente la biblioteca Mientras se enfrentaba A esa cerila Tengo razón Como claramente Que usaste daño A una instalación Perteneciente a Rengar Estás descalificado No fue a propósito Mi poder demasiado fuerte Y no puedo controlarlo Bueno Como la moneda lunares Ya no tiene sentido para ti Entrégalas Un tiempo después Ay capulla Que ha ganado Yuna Que ha ganado La cantidad de monedas lunares Ya se terminó Y sin más dilación Según nuestros cálculos La primera posición Es para Yuna La presidenta del consejo De estudiantes Buu El consejo de estudiantes Manipuló los resultados Todo estaba mañado Desde el principio Esto es absurdo Porque iba a participar La presidenta En la competencia Hacía elementos Solo para estudiantes Lo veía venir Pero parecen excesivamente Enojados Que es que bueno La cantidad de monedas lunares Terminó Váyanse todos a casa Esto fue agotador Lo sé ¿Quién habría dicho Que la cantidad de monedas lunares Sería tan intensa? Arqui Regresemos La mayoría de los estudiantes Regresó Aunque parece un poco disgustado Pero no hubo accidentes Vamos a esperar Que Carran regrese Yuna Hay una emergencia Un sombrío apareció En el camino de la plaza Los estudiantes Que van camino a la caza Están en peligro ¿Qué? Yacin se queda Vale Me han dado Vale Completa en nivel 13 30 veces Y estoy seguro Que no me dejará pasar Podrás entrar en 6 días Es decir Tenemos 6 días Para completarlo todo Hostia mira Que he completado Sin querer Toda la estrella Pero sin venir a cuento Igualmente Lógicamente Para poder pasar Imagino que me pedirán esto Como ha dicho el compañero El Little Totoro Vamos a hacer esto mañana Vamos a completar la misión ¿Cuánto me queda Para la misión urgente? Todavía me queda ¿Verdad? Dos horas de sobra Pues ya está Vámonos Como he dicho Primero antes de nada Vamos al abismo Que es lo más importante Vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver